Música Mi nombre es Irving Falú, tengo 29 años, soy del pueblo de Carolina, jugó segunda base. Fui firmado en el 2003 con Kansas City, fui ingresado en la liga del 2003 con los indios de Mayagos, llevo como 10 años, creo, este es mi 11, no, 10 porque es un año que no hubo liga. Este año veo bien positivo al equipo porque estamos casi todos aquí, está Martín, está Fernando Cruz, está Freddy Cabrera, hay un par de peloteros que en verdad tenemos buena cepa para ganar este año. Pues pueden esperar de mi que vamos a tener, voy a hacer buen papel y gracias a Dios vamos a estar mejor y seguir haciendo, luciendo bien poco día a día y vamos a seguir trabajando fuerte para ustedes. La platicada pues que nos apoyen 100%, que nos ayuden a llevar a la gente y tranquilos que vamos a ganar. Música 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 Música